Comics Mentiras y Cintas de Vídeo presenta Soy Batman Soy el señor de la noche Soy un millonario que se viste de murciélago y sale por la noche a patear el culo a los... ...criminales, o eso dicen Agente de bajos recursos Soy un millonario que hace justicia porque, bueno, es verdad que... También es cierto que vivo en una cruzada de venganza porque un criminal aniquiló a mis padres en un sucio callejón Cuando salíamos del cine, ¿verdad? O sea, es que sin plan, veníamos de ver una película en familia, disfrutando Y alguien aniquiló a mi gente Mataron a mi familia Así que yo decidí que, bueno, lo mejor, lo mejor, lo más lógico Era disfrazarme de un animal nocturno Y salir a repartir justicia Podía haber dedicado a invertir mi fortuna en otras cosas Podía, yo que sé, haber sido Amazon En lugar de llamarse Amazon se hubiese llamado, yo que sé, Wayne Zone o algo así Pero no sucedió En lugar de eso tuvimos al superhéroe más emputado O de unos más emputados de la historia, yo creo, sin duda alguna, ¿no? Que en este caso protagoniza blanco y negro Batman blanco y negro O lo que es lo mismo Cabos sueltos Y los sueltos porque los que seáis más veteranos del canal Los suscriptores ya un poco establecidos Los que ya tenéis un poco de bagaje y peregría aquí, ¿sabéis? Que yo de este cómic Que esta es una serie limitada publicada en 1996, por cierto Aunque está recopilada en tomos Ya había hecho vídeos anteriormente ¿Por qué? Pues porque mi idea era hacer un vídeo por cada una de las historias Que componen este Batman blanco y negro Bien, y ahora una vez más ¿Por qué? Como un niño pequeño preguntando Vale, porque la naturaleza de este proyecto de 1996 Por parte del editor Mark Chiarello Era hacer una especie de homenaje al estilo de publicación Que tenían revistas como la Creepy, por ejemplo Revistas de la DC y Warren y todo este rollo Que eran básicamente antologías con historias muy cortitas Hechas por autores muy top Entonces dijeron Oye, ¿qué te parece si fichamos a los mejores artistas del mundo? O sea, en plan a lo bestia A lo mejor que podamos contratar Lo mejor que podamos pagar el dinero de DC Comics Y ahí les decimos que hagan su versión de Batman A todo el mundo le gusta Batman, ¿no? Porque patea el culo, ¿sabéis? De los criminales urbanos Y mirad qué ojos tan sensuales, joder A todo el mundo le gusta Bruce Wayne Y así nació Batman blanco y negro en 1996 Se convirtió en un enorme éxito Y bueno, mi idea original era hacer un vídeo por cada una de las historias que tuvo ¿Cuál es el problema? Que no terminó de funcionar muy bien La verdad, esos vídeos no funcionaron especialmente bien Y a mí se me juntaron con otros vídeos que estaba haciendo Ejem, ejem, Image Comics Ejem, Savage Dragon Ejem, Spawno Ejem, perdón Que estaba diciendo... Sí, Batman Entonces, vamos a hacer un vídeo Voy a hacer un run Un run monumental En este vídeo que estamos viendo ahora mismo Lo que estáis escuchando Con vuestros sufridos oídos Muy rápido Viendo todos los cómics Todos los autores Todo lo que participó dentro de esta serie limitada Publicada en este caso por BID Editorial BID Muy curioso Esto también es interesante En la segunda parte de los 90 La editorial que publicaba DC Comics en España 5 Quebró Se fue a... Se hundió la cosa Desapareció Y hubo un vacío de poder Durante un corto tiempo Muy cortito Igual fue un año Fue muy poco Durante el cual no hubo DC Comics en España Así que Directamente se importaron los cómics de BID Curioso Los cuales te podían poner Unas publicidades de... De muñecos y figuras de acción Te podían poner una publicidad De... De unas chocolatinas En un... ¿Vale? En un cómic con un formato más o menos serio ¿Por qué no? Pues... Yo qué sé No estábamos acostumbrados a eso Pero sucedía Venga, empezamos Portada Jim Lee Nada más empezar Jim Lee, el de los Wildcats El de los X-Men 1996 Aquí el tipo Pues todavía estaba ahí on fire Yo supongo que esta era más o menos La época del crossover De los Wildcats y los X-Men Y curiosamente Lo interesante de esto Es que Jim Lee Años después Bastantes años después Acabaría dibujando a Batman En una saga Llamada Hash Que no tiene nada que ver Con ninguna sustancia Que se ingiere por vía humo No Es Hash con U H-U-S-H Y está bastante mejor dibujada Que esta portada De hecho Hizo un gran trabajo Uno de los mejores de su carrera Venga, seguimos Lo primero Una lámina Así como muy premium Al lado de esta chica Que mira con cara de Puedo comerme esta chocolatina No puedes, niña Moebius Moebius Pues qué queréis Moebius Con estas rayitas Deliciosas, eh Os digo una cosa A mí estas rayas Este trazo Es una más mola Porque es un Batman Que está como Pfff Está Está como Diciendo No es tan divertido Como yo pensaba Esto de disfrazarte De murciélago Con una capa larguísima Y patear el culo De los criminales Y el tío Pues como siempre Tiene Moebius Lo dibuja Como con muy poco esfuerzo Pero Nadie puede dibujar así Y eso que tampoco Es un dibujo más Más elaborado Las líneas Una vez más La línea De este tío Genial Mirad La segunda parte De la lámina Mike Caluta Esto responde un poco A lo que hablábamos antes De ese espíritu De Dream Team Que tenía esta publicación O sea No hay autor malo aquí Son todos brutales Mike Caluta Yo solamente recuerdo De él un cómic Que es el de la sombra De Sado Uno de ellos Pero después es un tío Que ha hecho mucha ilustración Incluso portadas de discos Ha hecho mucho trabajo editorial Compartió estilo Estudio Con Barry Winston Smith Y con Jeff Jones Mike Caluta Otro tío A ver No es tan bestia como Moebius Porque es que casi nadie lo es Pero es un animal Venga Primer cómic Primer historia Ya vamos propiamente a lo que es De este ya hice vídeo En su momento Paso rápido ¿Vale? Ted McKibber Ted McKibber Es un tío que ha hecho Industrial Gothic Y a Eddie Courrent Es otra historia que me suena Es un tipo Hiper expresionista Bestial O sea Lleva los contrastes De blanco y negro Más allá Incluso de Mignola O Frank Miller Y sus cómics Tienen un mal rollo Sensacional Sus cómics Especialmente Industrial Gothic Te deja un mal cuerpo Cuando lo estás leyendo Increíble Aquí lo que hace es crear una historia En la cual se habla de un asesinato Y Batman lo que está haciendo Es descifrar un poco Lo que ha sucedido Analizando El cadáver de la mujer asesinada El día anterior Claro Aquí pues se nos evidencian Varias cosas Es un relato que Que funciona muy bien Se nos evidencia Pues su capacidad Como mejor detective del mundo Para rehacer los actos Que sucedieron ¿No? Previos a la muerte De esta persona Y luego también Para entender un poco La sensibilidad Y ese rollo Que tiene Batman Esa culpabilidad Que sufre ¿No? Por no haber sido capaz De evitar la muerte De sus padres Y eso le hace Le hace pues como Sentirse muy Implicado Con este tipo de situaciones ¿No? Como veréis El dibujo de Ted McIver Potentísimo Parecen grabados En muchos momentos Parecen grabados Un expresionismo duro Muy duro Que funciona Sensacional Yo os digo Os recomiendo Heavy Current Que es un cómic Un poco más ligero También es un También te arruina la vida Pero es un cómic Un poco más ligero Que Industrial Gothic Y se deja leer muy bien Si os gustan Estos estilos Así Hiper cargados De tintas Hiper potentes No necesariamente Super heroicos Muy recomendado Muy recomendado Ted McIver Me encanta Siguiente historia Bruce Team Cambiamos Nos vamos De un lado A otro O sea Del mal rollero Oscuro Ted McIver A Bruce Team El director de arte Que se encargó De la serie de animación De los 90 de Batman O sea Maravillosa Del cual por cierto De la cual Veremos el libro de arte En algún momento Me lo tiene que prestar Mi colega Di Desde aquí te señalo Di Te señalo Di Me tienes que prestar El libro de Batman Que no lo tengo Lo he prometido A esta gente Que me está viendo Ahora mismo Así que no hay salida O si O me haces quedar mal Una de dos Bueno Aquí nos hablaba Mirad que esquema Más clásico de viñetas Parece Vamos Parece un cómic De los 60 De los 70 Además este es otro Cabronazo Que lo hace fácil Parece fácil ¿Verdad? No es tan fácil Nos hace una historia Centrada Muy de género negro Centrada en dos caras Que resulta que Vamos Digamos que temporalmente Arreglan su enfermedad Cosa que Se ha intentado hacer Varias veces En los cómics Y da con una mujer Que resulta que tiene Una hermana gemela Ya sabéis Dos caras Hermanas gemelas No es una parafilia De lo que estoy hablando Sino de un caso psicológico Que se entiende Que va a haber Tremenda tragedia Pues porque Una gemela es la buena Y la otra es la mala Ya sabéis Entonces pues Pues cosas que pasan Mirad como dibuja Al cabrón de Brustim Que finura tiene Tío Que sintético Que limpio Que fácil lo hace Que rabia Y bueno evidentemente La historia termina mal ¿Por qué? Pues porque tiene que terminar mal Dos caras Acabará resurgiendo de nuevo Habrá una especie de Recursos Muy parecidos A películas De género negro Por un momento Dos caras Podría haber sido Interpretado por Bogart Y hubiese quedado Fantásticamente bien Y bueno pues Brustim Pues eso Lo rompe Lo rompe Ahí lo dejamos Siguiente Joe Coobert Como veréis La cosa va a ir así Bombardeo Bombardeo constante Por cierto No os he dicho una cosa Sabéis que yo soy Samuel M. Jackson Con M de Con M de McFarlane No dibujó nada En estos cómics Nada de nada Y estás en cómics mentiras Y cintas de vídeo Que es ese canal En el cual Nos gusta ser millonarios Y patear a los A los vagabundos Y a los criminales callejeros Es cierto Pero aún más Nos gusta ser millonarios Por cierto Blanco y negro Y esto es rojo Vale Que sí Mucho barrio Sobre Smith Pero este rojo ¿Qué hace aquí? Seguimos Joe Coobert El padre de los Coobert El de Sargento Rock El de Fax Desde Sarajevo Clasicazo Clasicazo absoluto Un clásico Del cómic bestial Que hace una historia Bastante simple De hecho Esta creo que no está Guionizada por él No sé muy bien Que es el guionista Si no El guion es suyo Si Y como veréis Pues bueno Es una reflexión Sobre Batman Con sus murciélagos Y sus cosas El dibujo de Joe Coobert Funciona fantástico Con esa línea tan suya Es que es verdad Que es un tío Que tiene una Tiene un modo de dibujar Que yo le he visto Influenciar a muchísimos dibujantes Superhéroes Y no superhéroes Tiene un estilo Muy muy característico Y bueno Es una historia Pues que Es una historia La verdad es que como historia No es muy espectacular Pero si que Nos deja un poco Imaginar Como hubiese sido Un cómic completo Dibujado por él Por cierto A mi este dibujo Siempre me ha dado Un aire al Overnet Evidentemente Está antes Coobert Y es para el Overnet Pero Un aire al Overnet Bestial Bestial Con este tipo de rayas Sensacional Muy bueno Muy bueno Y aquí pues bueno Bruce Wayne Con entradas Por cierto Diciendo Mira que cantidad de murciélagos Me han salido alrededor La noche Fantástico Joe Coobert Clásicón Siguiente Howard Checking Howard Checking Esta historia Es de las mejores De esta serie limitada Sin duda Howard Checking Es el tío de Black Kiss Es el tío de American Flag Es un tío súper polémico Con una mala hostia Increíble Un sentido del humor También al nivel Como debe de ser En este tipo de artistas Controvertido a muerte Black Kiss Es uno de los cómics Que yo quiero ver Antes o después Aquí en el canal Pero no sé cómo hacerlo Porque es que está lleno De cosas censurables Una tras otra Tras otra Es como una antología De la incorrección Y aquí Hace una historia Muy sencilla Pero un ejemplo De cómo se hace Un buen guión Vale Lo que nos habla Es de cosas cotidianas Cosas cotidianas Como por ejemplo Que va por Creo que por Gotham Iba a decir Nueva York Fijaos eh Una persona Que va por Gotham Paseando Y se encuentra Que hay un perro Y que hay un dueño Muy simpático Que no recoge De las heces De su animal Y bueno Eso evidentemente Acaba en las suelas De un sufrido Tipo que va caminando De un atasco En el cual Pues hay alguien Que está conduciendo mal Y produce un accidente Una tienda Que de repente Decide cerrar Tres minutos antes De la hora de cierre Y hace que el cliente Se quede en la puerta Sin poder comprar Lo que necesita Para comer O lo que necesite Y todos estos casos cotidianos Van desembocando En asesinatos Son como asesinatos De las cosas diarias Que hay dos idiotas En el cine Que no te dejan Escuchar la película Y que te dicen Que te calles Cuando le reprendes Asesinato Y Batman Va pues analizando Caso por caso Que es lo que está pasando Hasta finalmente Encontrarse con este tipo Todos por cierto Los dibujos de Howard Jenkins En la misma gandíbula Y al final Se encuentra con él Y resulta que el tipo Pues genera un personaje Que es épico Llamado Virtud Cívica Virtud Cívica Es el supervilleno Que reivindica Pues una convivencia Perfecta Es ese tipo Al cual no le gusta Que por la mañana A las 9 de la mañana Un vecino tuyo Este con un taladro Haciendo obras Es esa persona Sabéis Que está a la hora A comprar Cualquier cosa en la tienda Y todavía no ha abierto Y está enfadado Es esa persona Y Batman Pues lo persigue Pero hay un momento En el cual Si se genera Una especie como de chiste Que parece que puede haber Una cierta comprensión Entre ambos Porque al fin y al cabo Batman también Es un cabeza cuadrada Pero no sucede Porque no sucede Porque Batman No aniquila a gente Siguiente Uno de mis dibujantes Favoritos De la historia Del cómic Y uno Cuya dupla Con Sampallo Pues forma posiblemente Un equipo creativo De todos los tiempos En fin José Muñoz O sea Dream Team absoluto Que nos hace una historia Muy vaporosa La verdad Además con un rollo así También relacionándolo Con música Música Y así y tal No es Ni de cerca El mejor trabajo De José Muñoz De hecho Joder ¿Cómo decirlo? Es el trabajo menos José Muñoz Que se podía haber hecho Aquí El tipo como que Intenta Intenta ajustarse A lo que sería Una historia de Batman Pero funciona Pero funciona Tiene este aire Así como suelto Que siempre ha caracterizado Las obras De este tipo Que te meten En su ambientación Y demás Y bueno Pues nos habla eso De un ambiente Mirad que bien La representación De los ambientes De Muñoz Siempre ha sido increíble La noche Una noche Pues así muy afro Muy de De clubs de música Clubs de jazz De gente nocturna Trompetas A ver Evidentemente Muñoz y Sampallo Han hecho cosas Por ejemplo Hicieron Billy Holiday Hicieron también Greg Gardel También Pues es gente Que siempre está muy En este rollo Cultural Musical Y demás Y en este caso Pues bueno Los dibujos fantásticos Aparecerá Batman Muy brevemente Esta es la única Aparición de Batman En todo el cómic Este podríamos decir Que es el Batman De José Muñoz Y así nos quedamos Y como cómic Pues bueno No es de los que Más llama la atención El guión veo Que es de Archie Woodman Que es un clásico No es el mejor cómic De José Muñoz Ni de cerca Pero está muy bien Que lo hayan puesto aquí Sobre todo Porque en este año 1996 A Muñoz Le estaban destrozando Los imitadores O sea Mogollón de gente Muy inspirada En su obra Frank Miller Sin City Por ejemplo Estaban trabajando Mucho con descubrimientos Que había hecho Junto a Sampaio Y está bien Que le hagan un homenaje Siguiente obra Walter Simonson Esta es la obra Tal vez Más prescindible Del tomo Lo voy a pasar Un poco rápido Nos presenta Una especie Como de relato Que nos habla De un futuro Donde están los criminales Y en medio De todo esto Aparece este personaje Que parece hecho Directamente Para hacer figuras De acción Recordemos Walter Simonson Pues es el de Thor Básicamente Thor Los cuatro fantásticos En Marvel Después se dedicó A hacer otras cosas Estar Slammer Lo hizo antes también De esto Antes de esos cómics Que he dicho antes Hizo Terminator Contra Robocop Con guión de Frank Miller Por ejemplo Es un dibujante Muy interesante A mi como dibujante Puro siempre me ha gustado Pero aún más Como guionista Y bueno Su cómic Este cómic De Batman Es un poco Bueno Bueno Digamos que este Batman futurista Hipertecnológico Tiene gancho Pero no es nada Del otro mundo Siguiente historia Richard Corbin Ricardo Corbin Eh... Que decir de Corbin Que decir de Corbin Que es Que es Que es nuestro padre Que es Que es uno de los mejores Dibujantes Que ha habido En la historia Del mundo del dibujo Que es un tipo Que... Que es el eslabón perdido Entre el underground Y el cómic Más convencional Un tipo que partió Del cómic independiente Incluso de los fanzines Las publicaciones Autopublicadas Y que se ganó El respeto De todos los dibujantes De la época Acabó trabajando En cosas como Hellboy Hellblazer Ya siendo sesentón Y haciendo un trabajo Dignísimo De hecho Este cómic Que estáis viendo Ahora mismo Ya era un cómic Con el cual Estaban rescatando A este artista Que en esta época Económicamente Lo estaba pasando muy mal Y esta era la prueba De que Corben Un Corben ya mayor Como os digo Ya con prácticamente 60 años Que todavía tenía pulso Que todavía tenía gancho Para hacer buenos cómics Y esto Le abrió las puertas De par en par A poder trabajar En cosas para Marvel Hizo una versión De Hulk Con Asarelo De Cage Con Asarelo También cómics brutales También lo que os decía Hellblazer Hellboy Trabajos todos muy dignos El castigador Una historia que se llama Al fin Punisher Corben Además es que Una cosa que tiene Corben Es que No hizo un trabajo malo Hasta que la palmó O sea Siguió trabajando Hasta muy tarde También por motivos económicos Y el tío Aparte de sus trabajos Setenteros Ochenteros Pues eso Dane por ejemplo Que es un cómic Que ya hablaremos de él Es un cómic Bueno Para unas cosas sí Para otras no Pero bueno Rip tiempo atrás Mundo Mutante Muchos Adaptaciones de Alan Poe Es un tío que hizo Absolutamente de todo Bestial Bestial Y su Batman Pues es como todos sus Trabajos Muy físico Muy potente Muy tridimensional Y desde luego Nada super heroico Que es una cosa Que funciona genial Siguiente historia Como veréis Voy un poco a cañón Kent Williams A esta la hemos visto aquí Hace poco Porque Hemos tenido Por una parte El Wolverine Killing Asesinato Y por otra parte La adaptación La adaptación La novela gráfica Con Aronofsky De La Fuente Y bueno Pues lo que tenemos aquí Es un dibujante Muy Muy Expresionista Un dibujante Que no es un dibujante De cómic Aparentemente Con un estilo Aparentemente Feísta Y de dibujo suelto Que además aquí Dibuja con poco Con poco detalle Con poca trama Y sí con mucha mancha Y que a nivel de ambientación Pues mirad que bueno Mirad que bueno Es un tío que Era muy vértigo En este año 1996 Este tío Hacía muchas portadas Y muchas sobras Para vértigo Dime Oscuro También la hizo Unos años antes ¿Cómo se llama la otra? Blood Un relato sangriento Veldown Unos años antes también Es un tío así como muy Del lado alternativo ¿Sabéis? Del lado alternativo De los cómics americanos El tipo de artista Que va y viene un poco Entre los cómics Las publicaciones El trabajo editorial Las galerías de arte Típica artística Que cuadra un poco En todas estas En todos estos lugares ¿No? Que es Realmente es un perfil La artista que a mí Me interesa mucho Que no solamente Está en el mundo De los cómics Editorial Y el fandom Y todo este rollo Sino que realmente Se puede mover ¿No? Y su Batman Pues como veréis Es un Batman Pues oscuro Con muchas líneas Con mucho poder La historia Realmente es más Ambientación que historia La historia es que Al tipo le Le pegan un tiro Y es capaz de resurgir Porque en realidad Él es el espíritu De la noche Y todo este tío Siguiente historia Chuck Dickson Al guión El tipo más duro De los duros De los guionistas Que ha trabajado mucho Con Punisher Y con Batman Y cosas así Y al dibujo Sobre todo Que es lo que vamos a hacer Jorge Zafino Que estoy intentando Que podamos ver Su Punisher Pero no encuentro El rato Dibujante argentino Un dibujante Con mucho estilo Dibujante con mucho estilo De estos que aparentemente Tú ves un dibujo suyo Suelto Y dices No es para tanto Porque en realidad Si os fijáis No parece para tanto Visto así Pero cuando tenés La historia continua Te ves las viñetas Cómo se van relacionando Unas con otras Y demás Te meten su ritmo Es un tipo que maneja Un blanco y negro perfecto La trama perfecta también Las viñetas No esquivan No hace trucos Por así decirlo Sino que muestran Todo lo que tienen que mostrar Y la secuencia está muy bien Ya os digo La corporación de asesinos Se llama la historia Que tengo ganas de ver Que hizo él Con The Punisher Y es una No sé si es una novela gráfica Y la veremos aquí Pues imagino que ya Para el año que viene La probaremos viendo Porque este dibujante Me gusta mucho Me falta bastante Por ver de este autor También hay que decirlo Pero aquí hizo un trabajo Sensacional Ya el hecho de que le recopilasen Para estar aquí Que le llamasen Pues indica su calidad Y para cerrar El tomo 1 Este brazo anchísimo Solo significa que Hablamos de Simon Beasley Otra de las historias Más interesantes De la recopilación Nell Gaiman O sea El dúo más Imposible de la historia Nell Gaiman El guionista de Sandman Que es un tipo así Como muy Ochentero Postpunk Sensibloide Que es muy Estilo de Cure Le mete a todo un rollo Literario Filosófico Sentimental Y tal Y Simon Beasley Que es el rey De los magarras Que es el rey Del heavy metal Del death metal Del thrash metal Del hardcore punk Sabéis De ese rollo Y es como El macarras ya es sensible Y curiosamente Funciona muy bien Son cosas Cosas que nadie entiende Nos presenta una historia Llamada un mundo En blanco y negro Bien dicho En la cual El Batman Que nosotros ya conocíamos De Simon Beasley Gracias a su A su Como se llamaba Juicio en Gotham Pues aparece de repente En lo que se nos presenta Como un set de grabación Y resulta que está el Joker Y se nos habla Como si los dos Fuesen actores Y están repasando Su guion Antes de hacer la escena O sea De alguna manera Nos habla De que en realidad Los comics Son como películas Que tienen un rodaje Y que en realidad Los protagonistas Son como actores Que fuera de las páginas Tienen sus propias vidas Y están hablando Y repasando sus guiones Diciendo que es lo que les gusta De ellos Y que es lo que no Y preguntándose por sus familias Es como Es una historia rara Sobre todo Porque el dibujo de Beasley Pide agresividad Y potencia Y claro Nos encontramos un rollo Así tan reflexivo Que nos rompe Hasta que por fin Dicen que grabando Acción Y como veréis aquí Por fin la escena Que han estado Anteriormente ensayando Pues tiene la potencia Y nos dan la página Espectacular Este Joker Sensacional En la cual Batman Batman Irrumpe En la habitación Patea el culo del Joker Lógicamente Es decir Que clavan la escena Clavan la escena Que habían estado ensayando Y finalmente El director dice Corten Y el director es lobo Al final se despide Dice Bueno hemos hecho un buen trabajo Habrá que ir a cenar Y a ver Mañana tenemos otras tomas Que grabar Etcétera Vaya trabajo que tenemos Que no nos pagan mucho Y demás Es un guion raro Es un dibujo Que no encaja con el guion Es una cosa rara Pero es super divertido Super divertido Venga Tomo 2 Hemos llegado al tomo 2 Primera lámina De Mark Silvestri Que estáis viendo aquí Con ese estilo ahí De rayitas Muy al estilo de Darkness Que estaba haciendo Más o menos por esta época Muy buen dibujante Que ha ido a mejor Además en mi gusto Con los años Segundo dibujo Alex Ross Que como veréis Pues hace a un Batman Con crisis de la edad mediana Pero mamadísimo Mirando sus cicatrices En la noche Dos estilos Que no tienen nada que ver Un día hablaremos De Alex Ross Yo no soy fan Lo digo Pero ya hablaremos De él un día Venga Y empezamos Primera historia Klaus Hanson Klaus Hanson Es más conocido Como entintador Que como dibujante Fue el tío Que entintó El regreso Del Señor de la Noche De Frank Miller Es un tío Que ha entintado Y ha acabado Los dibujos de Frank Miller En Daredevil también Conocido sobre todo Por eso Ha trabajado con multitud De otros dibujantes Haciendo muy buenos trabajos En todo caso Y aquí pues nos muestra Una historia de Batman Dibujado Está bastante bien dibujado La verdad A mí Este dibujante Tiene muchos Muchos detractores Me acuerdo Que decían Como entintador Nos gusta Pero como dibujante Y yo creo que la clave Es que nunca dibujó Estilos superhéroes Y eso como que Le mata un poco Porque en verdad Es su estilo De dibujo Pues es que no Dibujaba Vale Dibujó al castigador Al punisher Y a mi gusto Lo hizo bien Pero es que luego Pues bueno No encaja Con este tipo de Este tipo de cómic A mí creo que lo hace Bastante bien De verdad Pero es cierto Que como super dibujante No encaja Entre tanto Entre tanto Super poderoso Venga Seguimos El siguiente Acelerando El siguiente que tenemos Tanino Liberatore El tipo de Rank Xerox Del cual ya he hecho Dos vídeos aquí en el canal Un ultra violento De la vida Pero que resulta Que es tan Buen dibujante Que se pone a dibujar En blanco y negro Una historia Basada en el terror De una niña y tal Y Batman Que lo hace fino Fijaos que fino Dibuja el tío El cabronazo de él Cuando se pone a dibujar A línea Y funciona espectacular Una historia así Como de terror psicológico Una niña Por medio traumatizada Y demás Que bueno Que esa En fin Que se atacaba Por este loco No voy tampoco A detallar mucho La historia Entonces aparece Batman Y obviamente Batman patea su culo Cosa que no se ve en cámara Por cierto Cosa extraña Porque es Liberatore Batman le dice No tengas miedo Vale Pues eso Muy potente Liberatore Espectacular Espectacular Uno de mis dibujantes favoritos De todos los tiempos Más incluso como ilustrador Que como dibujante Un rollo italiano Mega hardcore Cambio violento Atención Matt Wagner El siguiente El de Grendel El de Mage Ya sabéis El de Demon También Que hizo su versión Que aquí nos hace Un cómic Con esa clásica Mezcla de estilos Que hace él Súper poderoso Claro Estos cómics Sobre todo A ver Son para disfrutar Porque son autores Que son muy conocidos Pero también Pero también aportaban Leaning O sea Esto básicamente Es un curso De cómo puedes enfocar El trabajo En este caso Matt Wagner Decide Que quiere hacer Una historia así Con muchos grises Muy sintética Muy old school También Se aleja un poco De su trabajo En Grendel Tal vez algunas portadas De Grendel Sí que tenían este rollo Pero aquí se ciñe más A una especie Como de homenaje A las viejas historias De gángsters Y tal Está muy guapo Este está muy guapo Súper cool Que dirían los Yankees Muy bueno Matt Wagner Siguiente Bill Sienkiewicz Es que están todos los buenos O sea Están todos los buenos Bill Sienkiewicz Pues Stray Toaster Selectra Asesina Altar de Bill Lodangor Los nuevos mutantes Caballero Luna Miles de portadas Sensacionales Miles de cómics Sensacionales De aquí Nos hace una historia Con su propio guión Además Con viñetas muy pequeñitas Por cierto Es algo que su estilo Ochentero Pues es lo que tiene En la cual nos habla De un padre Que está Que sale a la calle Y está intentando Dar una lección de vida A su hijo Pero el padre Está terriblemente Quedado Aparece Batman Y como un juez Escucha su testimonio Y al final Pues bueno Digamos que La cosa El padre Resulta ser un padre Digamos que tirando abusivo Una persona que necesita Un severo correctivo Y finalmente Pues Batman Le acaba diciendo Pero a ver Pero tú Y mirad que bien dibujado está Como siempre Sienkiewicz Con sus mil rayitas Con su estilo Sucio Con su estilo Aparentemente suelto Que es algo que le pasaba También a Kent Williams Hace un rato Pero que es lo que tienen Los buenos dibujantes Que todo está controlado A muerte Puede resultar Un poco En fin Un poco excesivo Con tanta cantidad De información en página Que es lo que tiene El estilo de este hombre Siempre lo ha tenido Que abusa mucho De la viñeta pequeña Y demás Pero a ver Verle en blanco y negro Con estos recursos Estaba muy bien Siguiente historia Teddy Christensen Otro de los reyes Otro de los reyes Bueno aparte de los reyes De vértigo cómics Este es un auténtico Vertiguero Noventero Este es otro de los reyes Del dibuja Bien pero mal Del hazlo feo ¿Sabéis? Posiblemente el rey Me atrevo a decir O sea este es el tío Que más feo Más bien feo Dibujaba los cómics Y aquí Hace una historia Pues sobre una especie De criminal Disfrazado de Superman Y destaca sobre todo Pues una vez más La línea ¿No? A esto me refería antes Con lo del El contraste de estilos De aquí podías Encontrar tu estilo Podías decir más o menos Que línea quiero seguir Como dibujante Porque es que estaban Todas las tendencias Y bueno pues eso Superman Rastreando a un Potencial criminal Que puede estar En plenas navidades Que por cierto Falta poco Que a ver que Que va a suceder Y demás Y se encuentra con este Con este Iba a decir Superman Con este Papa Noel Psicopático Y acaba sustituyéndolo Pues fíjate Un millonario Disfrazado de Santa Claus Así sucede Vale Siguiente Un pequeño interludio Brian Boland Brian Boland Sí Brian Boland Al cual le hemos visto ayer Haciendo las portadas De Animal Man Este tipo es el que dibujaba Las historias De Juez de Red En las que apareció El Juez Muerte Un dibujante lentísimo Hiper meticuloso La broma asesina Hola a todos Sabéis La broma asesina Os suena ¿no? Un tipo lento Un tipo con un mal carácter Espectacular Que aquí nos muestra Una imagen En la cual Un tipo normal y corriente Nos habla Del deseo que tiene De cargarse a Batman ¿Por qué se lo quiere cargar? ¿Cómo se lo va a cargar? ¿Sabéis cuando uno Se pone con sus amigos A hablar de cómo Robarían un banco? Que todos decimos Vale, sí Haríamos esto Nos fijaríamos en las cámaras Estaríamos al tanto De los horarios De los guardias De seguridad No lo hacemos No lo vamos a hacer En nuestra vida Pues este fan O fan Bueno, este antifan En realidad está como Contándonos Cómo es su maravilloso plan Para cargarse a Batman Y por el camino Mostrándonos Cómo Brian Boland Dibuja de bien Todo lo que es El mundo de este personaje Espectacular Espectacular el tío Es que hay que decir No hace falta Que yo diga mucho Para que veáis Lo bien que dibuja Mirad aquí Al pingüino Qué expresión tiene Fabuloso dibujante Y bueno Al final Pues nos cuenta Que se lo va a cargar Pues de un preciso disparo Que no va a suceder Nunca en la vida Evidentemente Esto es una especie De imaginación Que tiene él Para que podamos ver Lo bien que dibuja Y el tipo dice Bueno Tal vez algún día Lo haga ¿Vale? A nivel de dibujo Tal vez Tal vez la historia Más potente No la historia El dibujo Tal vez el cómic Mejor dibujado Del tomo Podría ser Podría ser Siguiente Kevin Nolan Yo soy ultra fan Con guión de Jan Strasnav Dificilísimo de Dificilísimo de pronunciar Este es posiblemente Para mi gusto Uno de los más Infravalorados De la historia Como dibujante Y muy especialmente Como entintador Hemos hablado de Mignola Que por cierto Aquí Es un poco Lo que me falta Hemos hablado De Tevi Christiansen Hemos hablado De muchos De muchos dibujantes Que están por aquí Nolan es Un tío Que tiene Un trazo Y una limpieza Brutales Y como rotulista Es de los mejores Que ha habido En la historia Del cómic O sea Mirad Aquí nos están Contando una historia Básicamente En la que Batman descubre Un laboratorio En el cual Se están creando Monstruos Mirad Como mola El profesor Este loco La Mirad 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 Que dibujazo Espectacular Este tío Dibujo Que acababa En tinta Dibujo Que le subía El nivel Brutalmente Y yo siempre He visto Una cantidad De influencia En Mignola De este tío Bestial Tanto de él Como de Craig Russell Por ejemplo Mirad Los acabados Que limpios De Nolan Me encantaría Que viésemos Por cierto Un serial Que hizo En Penthouse Comics Mirad Que viñeta Estilo Sin City Sensacional Me encantaría Que viésemos Un serial Que hizo En Penthouse Comics Pero claro Como hago Vídeos De Penthouse Comics Complicado Se hará Se intentará En todo caso Muy bueno Muy muy bueno Muy muy bueno Homenaje desde aquí El siguiente Este Como se llamaba Tiene un nombre italiano Este mira Este es Yo creo Lo único Que no tengo Bien fichado Se me va No voy a decir El nombre Para no equivocarme ¿Dónde estás? Joder Maldita sea Esta edición Es horrible Esta edición Es horrible Gary Gianni Gary Gianni Se llama este dibujante Dibujante Que llama la atención Porque tiene un estilo Como Old School Muy de revista europea De cómic Con estas rayitas Muy 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 finas Que casi pues eso Nos llevan a un cómic italiano Si te encuentras Un cómic de Dylan Dog Dibujado así Seguro que te gustaría ¿No? Y la verdad es que Hace un trabajo Que llama la atención Pero como dibujantes De los de menos perfil Que tiene el cómic En su conjunto Y eso que Que fijaos esto Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad De curro Barbaridad de curro En estas páginas Que además da gusto Verlo porque Últimamente El estilo de producción De los cómics Ha cambiado bastante ¿No? Muy potente Muy potente Ya os digo Es un perfil Un poco bajo Pero bueno Está muy guapo El choque de estilos Que tiene este cómic Venga siguiente Brian Steelfreeze Uno de los dibujantes Más limpios Que ha habido Y también Ha producido Bastante pocos cómics Hay que decirlo Me parece que fue Creo que este tío Fue compañero de estilo De estudio Perdón Con Adam Hughes Y con ¿Cómo se llama? El de Body Bugs Con Jason Pearson Me suena Creo que de hecho Son parte de los estudios Gaijin Me parece Y como veréis A mí este tío Yo la verdad Que cómics Cómics Poco Muy poco Pero sí que he visto De este tío Muchas ilustraciones Muchos spin-ups Ilustraciones Y me parece De un elegante Brutal Creo que Pocos dibujantes Utilizan las masas Así de De negro y blanco Estos estilos Tan cortantes Y geométricos Como él Me parece un tío De tremendo estilazo Tremendo Tremendo estilazo ¿Qué opinas de este tío? A mí me parece Vamos Me parece De una soltura bestial Y bueno Al final Tío Emergencias No sé qué No me dejes Vale Y para cerrar Creo que esta es la última Ya para Para Traka O sea Redoble final Katsuhiro Tomo Sí, sí Katsuhiro Tomo Pesadillas Akira Pues aquí le tenemos Ofreciendo su versión De Batman Que es Claro Katsuhiro Tomo Es un poco Haideokojima O sea Hace lo que le sale De las narices Entonces su Batman Pues va a ser un Batman Que se va a pasar el canon Del hombre murciélago Por donde él quiera En plan de Chicos Soy Katsuhiro Tomo No me fastidies Vale Entonces bueno Vemos a este Batman Que llega aquí Se encuentra un criminal Y el criminal Se pone a hablarle De 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 los poderes Que le otorga Pues El poder Abrir su conciencia Y poder Convertirse En En una especie De bestia Liberando su Personalidad Verdadera Y demás Que tiene muchas voces Dentro de su cabeza Y en su interior Y esta bestia Ataca a Batman Y aparentemente Le derrota El propio personaje Le dice Deberías abrir Un poco La Posibilidad De tu Ya que tienes Un alter ego Que es Batman Podrías tener otros Aún más fuertes Y enfrentarte a mí Y demás La verdad es que Dices Joder Me está gustando Esto no es Batman No se parece Un cómic tradicional De Batman Pero me está gustando Tomo Sigue contándome Estas cosas Que está muy bien Y bueno Bruce Wayne El millonario Está en su casa Reflexiona un poco Se pone a hablar Con su sombra Y dice Oye Pues igual Es verdad Que puedo Que puedo cambiar Mirad que coche de Batman Que guapo Que Batmobile Más guapo Y bueno Vuelve a haber Un enfrentamiento Entre el super psicópata De los mil personalidades Y entonces Se aproxima Este Batman Y dice Yo no soy Batman Así que eres tú Otra vez Yo no soy Batman ¿Cómo se llamaba El Joder Es que Batman Había un Había una especie Como de personalidad Que tenía en su subconsciente Se llamaba El Batman Tenía un nombre Bastante extraño Que era una especie Como de Batman alternativo Que se supone Que era el Batman Sin limitaciones No sé si tendrá que ver Con esta historia O será un randome Pero fijaos Que japonesada De diseño En fin Y creo que con esto Ya hemos terminado Una publicidad De una cadena de radio Ha sido un vídeo Más largo de lo habitual Pero ráfaga de estilos Amigos míos Así ya hemos terminado Con Batman Blanco y Negro Mi conciencia se queda tranquila Porque así no he dejado Este cómic pendiente De nada Y creo que hemos tenido Una buena racha De ver estilos Muy chocantes Muy potentes Ahora es cuando llega El momento de decir Muy rápido Que me dijéis Lo que os ha parecido ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Os gusta Batman Blanco y Negro? Así como sus sucesivas Colecciones con otros artistas Que se han hecho posteriormente ¿Os gustaría verlas por aquí? Decid que no por favor Que no las tengo Así como cualquier otra historia De Batman O cualquier otro cómic O cualquier otro contenido Que creáis que encaje Aquí en el canal Ponedmelo en comentarios Que ya sabéis que ahí Nos echamos unas risas Y señalo con potencia Pero con una mano En este caso a la cámara Para decir que si no estás Suscrita o suscrito Suscríbete ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O no, o no te suscribas Haz lo que quieras Eso sí, pon un me gusta O no Tú, sobre todo No pongas un no me gusta Con eso me vale Y comparte, hombre Que seguro que hay un fan De Batman ahí fuera Que necesita justicia 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 Murciélaga En fin Dos palabras para despedir El vídeo de hoy Hoy me la han puesto muy fácil Así que Muy fácil Tres Dos Uno Blanco y negro Tres 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 Gracias por ver el video.